Amor grande y verdadero fue como aquel que te di El tuyo fue pasajero, tu alma de acero me hizo sufrir Ahora vengo a brindarte con lo último de mi amor Estas dos copas de llanto luego me alejo con mi dolor Son copas que yo he llenado con lágrimas de dolor Y aquí las dejo a tus plantas y me despido mi amor Son copas que yo he llenado con lágrimas de dolor Y aquí las dejo a tus plantas y me despido mi amor Ahora vengo a brindarte con lo último de mi amor Estas dos copas de llanto luego me alejo con mi dolor Son copas que yo he llenado con lágrimas de dolor Y aquí las dejo a tus plantas y me despido mi amor Son copas que yo he llenado con lágrimas de dolor Y aquí las dejo a tus plantas y me despido mi amor